¡Ok! Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad Hace tantos años que me conocen Si nunca les confiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? ¡Ok! ¡Ok! No ves, por vos yo sigo entrando acá Me ves, a la misma hora y por el mismo canal Me ves, no te preocupes, yo te ayudo a pensar Vos sos inteligente y has dado mucho más Es hora de cambiar el celular Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar Yo no miento, solo digo la verdad Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad Hace tantos años que me conoces Si nunca les confiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? ¡Ok! ¡Ok! No ves, por vos yo sigo entrando acá Me ves, a la misma hora y por el mismo canal Me ves, me ves, me ves, me ves Me ves, me ves